Al fin chicos, estamos de regreso en nuestra sección Ponte Vergas en Crisol Hoshi, hoshi, hoshi De inicio, yo no soy quien para decirles cómo jugar Ya que algunos sabrán que a día de hoy estoy intentando mejorar con el chingado mouse y teclado Lo cual es un proceso un tanto complejo Esto obvio después de jugar toda la vida con mando En resumidas cuentas, soy un azulito, un manco, o sea, un bebé, ¿me entienden? Y por esa razón, no hablaremos de cómo jugar con dicho input Sino más bien el tema va enfocado a qué tienes que hacer para evitar cagarla Cuando estés con tu escuadra y evitar que se enojen contigo o que te expulsen Y asimismo, qué hacer cuando quedas solo y qué no hacer Con esto me refiero a que sumes en vez de restar Nada es peor que un cabrón tryhard que hace lo que quiere y no tiene sinergia con el equipo O peor aún, alguien que no conoce los términos o los callouts correctos en el juego Los cuales, chicos, ahorran bastante tiempo Pero antes de comenzar, un mensaje de nuestro sponsor Blazing Boost es el lugar donde puedes aspirar a la victoria de manera eficiente Aquí podrás encontrar servicios y promociones para completar la raid cámara de cristal O actividades de temporada Además, cuentan con un trust score de 5 estrellas con más de 14.000 reviews Te dejaré el link en los comentarios Continuamos Esto lo dividiremos en varios puntos El primero consta en posicionamiento por nombre Chicos, es muy importante que se aprendan las palabras clave para actividades como trials o supervivencia Ya que aunque no lo creas, aporta bastante Porque gracias a esto acortas los tiempos de comunicación Así como la efectividad de realizar alguna jugada rápida Por ejemplo, no vas a decir Hey, el enemigo está ya por aquí O sea, en la luz atrás de la pared cerca de la caja naranja Esto al final es súper confuso y arruina la experiencia de tu equipo Para eso, la mejor forma de entender dónde estás parado y dónde quieres que dirija la atención tu escuadra Es por banners Los cuales se encuentran en control Así es chicos, ese modo de juego que todos odiamos tiene un porqué El cual es posicionamiento por zona A, zona B y zona C Tres benditos lugares que puedes encontrar en todos los mapas Y los cuales te darán una mejor apertura y visión del mismo Digamos que estás jugando trials en estandarte caído Y resulta que matas a un cabrón aquí adentro Y después sales a ayudar a tus aliados Y te dice tu compañero Hey, ¿dónde está la luz? ¿Dónde está el cabrón que mataste? Ya que hay que cuidarla o hay que vigilarla Y tú le dices Está en uno de los cuartitos a la izquierda Ahí donde está dividido la parte de arriba y abajo Entrando y subiendo las escaleras Ahí está En serio, me ha tocado gente que le gustan los detalles sin sentido Y obviamente esto te va a confundir bien cabrón Cuando la forma más fácil de decirlo sería Está arriba en A Así de sencillo Y si todo tu equipo conoce dicha ubicación Va a ser más fácil enfocarse en cuidar dicha luz O al menos en saber dónde carajos está Lo mismo pasa si ves a un enemigo correr Solo dices está entrando por C en la parte de afuera ¿Verdad que suena mil veces más sencillo? Igual te dejo un link donde pueden ver los mapas en toma cenital Como están viendo de fondo Aquí van a poder ver todo de manera más detallada Ya que incluye todos los mapas de crisol Y cada espacio o área tiene un nombre Como jabalina Que si glass, que si field, que si rocket, etc Obviamente no debes aprenderte cada detalle Pero sí les recomiendo 100% que al menos ubiquen las zonas Y ahora también a la fórmula podemos sumar algunos términos importantes Y estos son más referidos al daño o al estado del enemigo En situaciones que requieren una decisión inmediata Como por ejemplo ahora que está de moda el alcance caótico Tenemos que buscar la forma de darle frente O hacer que la usen sin obtener ninguna baja Y para ello se utiliza mucho el engaño o provocación Con solo decir voy a baitear la super del hechicero es más que suficiente Ya que bait se utiliza como señuelo o carnada Para que el jugador enemigo intente atacar Y listo ya con ese término Sabes que tu amigo tiene un plan en mente Puede o no salir, eso ya es otra historia Bien, el siguiente término es dirigido a la vida del oponente Como sabrá la tendencia del juego está dirigida al uso excesivo de cañones de mano Los cuales solo necesitan 3 tiros críticos para hacer una baja Estos tiros a la cabeza se le llaman taps Entonces un triple tap es una baja segura Pero ahora la manera correcta de decirle a tu equipo Que el cabrón que está en zona A en la parte de abajo tiene poca vida Solo debes utilizar el término llamado está a un tap Así tu equipo sabrá que está a un tiro Y te pueden ayudar atacando por otro ángulo O haciendo un cambio En el caso de que tú también estés sin vida Y esto chicos nos lleva al siguiente término Cuando solemos estar en una fight de 3 contra 3 Se tiende a ir de 2 en equipo Y el tercero rota el mapa Bueno, si estás dando frente a alguien Y lo dejas a un maldito tap Pero resulta que tú también estás a un tap La mejor manera de decirle a tu compañero que te asista Es decir, cambio Esto involucra que tu enemigo está tocado también Pero requieres de su ayuda para rematarlo Obviamente esto debe ser muy rápido Para que el enemigo sea una presa fácil Así que si ves que tu compañero requiere apoyo Solo dile cambio Y eso les dará un mejor juego de roles Digo, comparado a decir Wey, 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 estoy tocado Sal y dispara Es mucha pérdida de tiempo Y así chicos podemos seguir con varios términos Como prefire, como peak, como double peak Litiado, etc Pero esta no es la idea principal del video O sea, porque se alargaría bastante Así que si les interesa un video especializado en el tema Pongan en la caja de comentarios Say trade los chingados términos Porfa Si veo mucho apoyo Y llegamos a la meta de 1000 likes Será un placer traerlo a la luz Y ok, les dejo uno más Antes de pasar al siguiente tema En Destiny suele pasar mucho las muertes dobles O sea, se mueren ambos objetivos al mismo tiempo Tanto tú como tu enemigo Entonces, para que tu equipo sepa de esta situación La palabra correcta es trade Lo que se traduce a una baja de ambos lados Puedes decir trade en A O trade lineal O sea, enfrente de ti Lo que le dará a tu equipo La opción de reaccionar rápido E ir a la luz contraria O reanimarte si es posible Asimismo chicos Si son hunters de Stasis Les recomiendo mucho la granada de muro Créanme, sirve bastante Para reanimar aliados Ya que además de que cuesta mucho romperla Es muy alta Ok, el siguiente consejo Y este se lo he repetido muchas veces Creen la build adecuada Obviamente tiene que tener coherencia Con las armas que vas a utilizar O sea, si usas una shotgun de posta Métele mods para escopetas de posta Así como sniper o X-arma Es muy sencillo Solo busca los mods de las armas que estés usando Les para qué sirven Y si lo necesitas Lo equipas En el caso de que tu arma cargue lento Métele un modificador Para que aumente la velocidad en dicha arma Así como aumentar el aim Si tu arma lo requiere Como las armas de precisión Junto con Dexter Y si tu arma carece de manejo Esto al final te hará más eficiente Y tendrás mejor timing con tu equipo Créeme Y si me dices ¿Cómo configuramos nuestra armadura? No entiendo Ya hablamos de eso en un video Que te dejaré en una tarjeta aquí arriba Así como la playlist completa De nuestra sección Ponte barra vergas en PvP Ahora chicos Hablemos sobre la jugabilidad Y más que nada Sobre la supervivencia ¿A qué me refiero con ello? Existen jugadores Que tienden a perder el control Y empezar a hacer rules Sin sentido alguno Siempre he creído Que no tiene sentido Conseguir una baja Si te van a terminar matando No niego que puede ser divertido Pero cuando estás en terrenos complicados Y encuentras a un equipo Que sepa controlar bien Esa estrategia no te va a funcionar mucho Así que si eres un semidios De la escopeta KDT 3000 Y que le vale madres Y se avienta como loco Pues te diré Que si juegas en equipo Esto no funciona igual Y más que nada En pruebas de Osiris Así que acá van dos tips en uno Primero En un contexto Donde tus enemigos son muy buenos Lo más recomendable Es hacer la primera pick Y empezar a avanzar Y controlar el mapa Sobre la baja que ya hicieron Y por qué menciono esto Bueno Porque nunca falta El que se confía Y va en busca de los demás Y lo matan Dejándole su luz En los pies del enemigo Y obviamente termina Comprometiendo la partida Por falta de paciencia Entonces El consejo que les doy Es Sean pacientes Inteligentes Y esperen el momento correcto Al final Ellos son los que tienen que empujar Porque tú tienes la ventaja Reitero Esto en partidas Bastante comprometidas O muy reñidas Si la partida es casual Pues no tiene mucho sentido Hacer esto Ahora Punto número 2 Si tienes a un tryhard En tu equipo Pero el cabrón Le vale madre Sabienta Juega solo No habla Y cuando habla Solamente es para Emputarse contigo Porque te mataron Hermano mío Mándalo a la mierda Es que en verdad No tiene sentido Jugar con alguien así Al final Te vas a desesperar Ese güey se va a enojar Y la parte bonita Del juego Es la comunicación Y el trabajo en equipo Y si yo sé Que vendrá el cabrón A decir en los comentarios Es que se puede lograr Un flaule Sin siquiera hablar Pero bueno No a todos les gusta Jugar de esa forma Y obviamente Esta guía No es para tryhards Que se la pasan 24-7 jugando en pruebas Bien aclarado eso Pasemos al siguiente punto Si la partida Ves que está muy complicada Te recomiendo dos cosas Cuando mates A dos del equipo contrario Tengas la ventaja De las luces Simplemente no lo busques Procura esperar Para cargar super Ya saben que estas habilidades Remontan partidas Podemos cargar super chicos Ah bueno Tenemos las dos luces afuera Wey O sea Tiene que suicidarte Acá afuera Wey Y caso contrario Si quedas solo Y ves que el enemigo No te busca Mátate por favor Porque literalmente Les estás dejando Cargar super A tres enemigos De manera consecutiva Ya si matas a uno Puedes intentarlo Y es que están aplicando Lo mismo que te digo No te van a buscar Porque quieren cargar super Así que si ves Que las cosas no funcionan Cambien de posición Si o si Ya que si estás perdiendo Por el mismo punto En el que sales Obviamente Les estás dando la ventaja Al ser el cabrón predecible Rota en los enfrentamientos Tres contra tres pasivos Igual Manda un cabrón inteligente Que si ve que las cosas Se complican Se va a regresar Y no se va a quedar Y es que en verdad Las partidas Que están Cuatro contra cuatro Tres contra tres Para el faro Incluyen Diez kilos De puta paciencia Y lo digo por mi Yo suelo a veces Desesperarme Y termina siendo una mierda Y claro Gana el que más aguante Ahora Otra forma De enfrentarse a alguien Es usar el truco De estar en una esquina Salir Disparar Meterse Salir Y disparar De manera consecutiva Siempre procurando Mantener la mira En el mismo punto Como pueden ver En el ejemplo de fondo Puedo estar contra dos snipers O dos enemigos Y le saco Muchísima ventaja Porque no permito Que me vean con facilidad Caso contrario Si estoy descubierto En frente de los dos cabrones Pues me van a hacer Un teamshot asqueroso Y me van a reventar Igual Cuando salgas Intenta agacharte Al menos una vez Y esto va a funcionar mucho Porque el enemigo Pensará que saldrás Otra vez igual Y obviamente Lo vas a agarrar Desprevenido Y ok chicos El siguiente punto Es sobre capturar zona Cuando la partida va a empate Y es que ¿Cuántas veces no te ha pasado Que un cabrón está capturando Y tú tienes que entrar A recuperar bandera O pierdes? Aquí tienes dos O metes granadas Si tienes O empiezas a disparar Pero siempre fijándote De cuánto tiempo Le queda la captura Como pueden ver En el ejemplo de fondo Yo tenía un titán Con escudo Capturando la puta zona Lo primero que debes pensar Es cambiar de ángulos En este caso Empecé por en medio Y veo inmediatamente Que no es opción Porque de aquí a que Le rompo el escudo Este cabrón captura Entonces me voy a la izquierda Y tampoco tengo Un ángulo tan bueno Además de que Él ya tiene la ventaja Por estarme esperando Igual le doy frente Para que él piense Que voy a volver a salir por ahí Entonces me meto Hasta el fondo A la derecha Y aprovecho la caja O este muro Para avanzar Y como no queda tiempo La única opción Es darlo todo Lo importante siempre Es estar en constante movimiento Ya saben que hay mil formas Para llegar a la meta Y obviamente Si me hubiese quedado atrás Dándole al maldito escudo Jamás hubiera ganado Así que en conclusión Rota Rota No te quedes en el mismo punto Ok Y bien Ahora para casi terminar Chicos Ronda de supers Si ves que un enemigo Se rompe Lo mejor es retroceder Y alinearte con tu equipo Para esperar al cabrón De la super Y reventarlo Con un rico team shot Créanme Esto funciona bastante Si se ponen de acuerdo Claro Y ahora Esto hay que sumarle El counter O sea Tienes que saber Que super Es mejor Para darle frente A la super contraria Ejemplo Si se rompe un striker La mejor forma Para hacer frente Es el alcance caótico Del hechicero Así como el pistolero O la nova A lo que voy No mandes a un hunter Con cuchillas Porque se lo van a reventar O quizá gane Pero las probabilidades No son tan altas Lo mismo Para el bebé Thunder Crash O el misil de titán Tienes dos opciones O vara de arco Para recibir el putazo Sin daño alguno O un downblade Del hechicero Para controlar De manera correcta A la super Es simple Solo debes saber Que hace cada super Y como consejo extra Si por X o Y razón Se dividen Porque el enemigo Utilizó una super La mejor forma De sobrevivir Es alejarte Y quedarte agachado Esto lo que hará Es que el radar No te detecte Lo cual te dará La oportunidad Para sobrevivir Y ok El último consejo del día Es que si buscas Mejorar tu calidad Como jugador El mejor modo Para hacerlo Es disputa Ya que este te mantiene Alerta todo el tiempo Te reta a tener El mejor aim posible Ya que fallar un tiro Puede ser bastante malo Y además Verás una mejora importante Cuando empieces a quedar En el top 2 De manera consecutiva Siempre encontrar gente Mejor que tú Te anima a superarte Y aprender de ellos Así como darte cuenta De tus debilidades Con X o Y arma Y claro Estarás mejor preparado Para enfrentamientos Rápidos y cercanos Si se necesita En pruebas Y bueno chicos Sin duda Hay muchísimos consejos Más para la supervivencia Y sinergia efectiva En equipo Pero podríamos tardar Horas en este video Si veo que en verdad Les está gustando Y lo apoyan a tope Desgarrando ese botón De likes Traeremos la segunda parte Así como la terminología Y los callouts Faltantes para PvP En fin Espero les haya gustado Este video Y si es así Compártelo a tus amigos Y escuadra Que aspiran a mejorar Sin duda Te lo agradecerán Bastante Y tú también Estarás feliz Porque tu equipo Está mejor conformado Y bueno Si llegaste al final Del video Te invito a que pongas Un emoji de rayito O tormenta Para saber que vienes Con toda la maldita actitud Yo con gusto Te daré un corazón Por llegar al final Dicho eso No olvides suscribirte Y nos vemos En el siguiente video Adiós Adiós